Este 8 de julio se cumplen dos años del asesinato en contra del joven Josué Mojica. Su madre recuerda el doloroso hecho como si hubiera sido ayer. A dos años sin ver a mi hijo, me cuesta mucho hablar esto porque fue una manera muy cruel lo que hicieron con mi hijo. Mi hijo participaba en las marchas, mi hijo fue amenazado solo por alzar la bandera. Lo vivían amenazando en las redes. A las 7 y media de la mañana a él lo asesinan en el barrio de la Libertad, en Diriamba, aquí en Diriamba, Carazo, en los cuales su cuerpo yo no lo encontraba. Yo salí debajo de las balas a buscar a mi hijo porque lo tiraron por las redes. Los mismos paramilitares tiraron la foto de mi hijo y yo todo el día estuve buscando a mi hijo y no lo encontraba. Hasta allá casi de noche yo fui a las esquinas a preguntar por mi hijo y me dijeron que lo fuera a buscar a medicina legal. Primero me decían que ahí no había pasado porque yo andaba con la foto de mi hijo porque yo salí a buscarlo aquí en el parque. Estuve con todos esos asesinos de los paramilitares enseñándole la foto y diciéndome que me entregaran a mi hijo porque me lo habían asesinado. En los cuales ellos decían que no habían asesinado a nadie y yo les decía que ya lo habían tirado por las redes y ellos decían que en las redes se decían muchas cosas falsas. Y bueno, así se lo llevaron y eran gente conocida que andaba porque me decían, tu hijo lo vi que cogió para el lado de su tía. Mi hijo todo quebrado sus costillitas, dislocado su hombro, llevaba golpes en todo su cuerpo y la estocada que llevaba en su corazón que le dieron. Indica que aún no ha habido ningún tipo de justicia, pero asegura, no se cansarán hasta que los responsables del hecho paguen por estos crímenes. Y ellos van a pagar por todo el daño que han hecho a Nicaragua, por todo el daño que nos han hecho a nosotros como madres, que nunca más podemos ver a nuestros hijos, nunca más vamos a volver a ver a nuestros hijos. Pero que de esos hijos valientes que salieron a defender la patria porque el arma de mi hijo era un celular, eso fue el arma de mi hijo que andaba, un celular que estaba grabando. Y por eso nosotros estamos en pie de lucha, exigiendo justicia y no nos vamos a avanzar nunca de exigir justicia. Justicia divina habrá, justicia tan deseada, pagar todos esos criminales, todos los esbirros de Daniel Ortega, tienen que pagar todos los paramilitares, todo lo que han hecho con el pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.